3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vamos a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Se confirman los peores presagios con Frenkie de Jong Vamos a por ello Pues bien, la confesión de Frenkie de Jong que afecta a su futuro El centrocampista neerlandés reconoció la preocupación por su tobillo De Jong también ha confesado que pese a pasar por momentos complicados nunca se planteó la retirada del deporte Nunca tuve la sensación de que debería dejar de jugar al fútbol Dijo Fundamental para que no decayera su ánimo fueron sus familiares y amigos cercanos Fue bastante difícil pero tuve mucho apoyo de mi esposa, mi hijo, mi familia y mis amigos De vez en cuando hablas detalladamente de ello con alguien y el apoyo de la gente que te rodea es muy agradable Confesó el centrocampista de 27 años Cada vez con mejores sensaciones Dejando de lado su tobillo De Jong revela que la lesión le ha hecho volver más fuerte He ganado algo mentalmente con ello Declaró Además, el centrocampista del Barça se ve cada vez con mejores sensaciones Y apunta a la clave para volver a su nivel Estoy empezando a sentirme cada vez con más libre en mi cabeza Es cuestión de jugar mucho, trabajar duro y entrenar mucho Técnicamente nunca he tenido dudas Si estoy en forma, puedo sumarme Jugar al fútbol es algo natural Cuanto más ritmo tengas, más fluidez Expresó el neerlandés Frenkie también ha reflexionado sobre el partido en el que recayó de su lesión Recuerdo el momento en el Clásico Acababa de regresar de una lesión en el tobillo Y tenía un poco de prisa por jugar los partidos contra el Real Madrid y Paris Saint-Germain Aseguro En aquel momento aún no estaba 100% recuperado Por lo que no tenía confianza de cara a ir al choque Cuando fui a ese duelo, tuve dudas un par de veces Algo pasa por tu mente Por supuesto que ahora lo haría de otra manera Dedico mucho tiempo a mi tobillo Ahora tengo que cuidarlo mucho más Antes ni siquiera pensaba en mi tobillo antes de las competiciones Ahora me lo tratan antes de los entrenamientos y las competiciones Hay que ponerle hielo Hay que hacer preparativos extras para entrenar Entre otras cosas Reconoción de Jong en un medio holandés En ese sentido, el futbolista holandés Piensa que estos cuidados durarán una buena temporada Creo que esto seguirá siendo así durante un tiempo Tendré que prestar atención a ese tobillo durante un periodo de tiempo más largo Frenkie de Jong ha vuelto a una convocatoria de la selección neerlandesa 14 meses después Una vez aterrizado en su país natal El jugador del FC Barcelona Ha hablado para un medio holandés Donde ha confesado que la preocupación por su tobillo persiste en su mente En el partido del pasado sábado ante la Real Sociedad Llegó a llorar en vestuario por una posible nueva lesión Pero todo quedó en un susto Lo voy a volver a repetir Este jugador tiene que estar fuera del Barça En el próximo mes de enero Ahí lo dejo Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Como sabemos El Barça está buscando delantero Varias fuentes muy importantes aseguran Que Robert Lewandowski No va a seguir la próxima temporada Y esto es lo que ha dicho Deco Referente a este tema La verdad es que es un crack Jugando al despiste Muy importante Vamos a escucharlo De haber interés o no en adelantarle ese año de contrato Llegado el momento Tiene la edad que tiene Obviamente y hay que pensar también más allá Es una de las prioridades que tiene en su agenda Pensando en el futuro A ver, no es ninguna prioridad Porque como te vuelvo a decir Lo que tenemos que centrarnos en esta temporada Y por supuesto hacer el trabajo del futuro Pero si estamos hablando demasiado del futuro Olvidemos del presente O sea, tenemos que pensar lo que tenemos que hacer ahora Y no lo que tenemos que hacer en el futuro Porque lo que va a pasar en esta temporada Te puede conducir al futuro Entonces no nos vale estar solo pensando en el futuro El trabajo del futuro se está haciendo Se está cumpliendo Se está tranquilo Pero tenemos que centrarnos en esto Yo lo que espero es que Robert Siga en el mismo nivel que está demostrando Sabemos siempre que para mí De los mejores profesionales que he visto en mi vida No es por casualidad que está donde está No es por casualidad que ha marcado todos los goles Que ha marcado en su carrera No es por casualidad que está a sus 35, 36 años Aún en este nivel Yo creo que esos son jugadores que solo pueden llegar a esto Siendo profesionales de mucho nivel Y por encima de los demás Estamos contentos que está conectando bien Con lo que, con el equipo Está marcando goles Otra vez marcó uno Pero es la punta No sabíamos aún dónde está Entonces A mí yo creo que es esto Tenemos que pensar Seguramente De día a día Vemos, analizamos Pero Yo creo que es muy difícil un delantero Como Robert a día de hoy Encontrarlo Yo creo que hay uno o dos Más o menos de este nivel Creo que quizá Haaland Otro más O sea, no hay tantos delanteros De este nivel disponible Pero no vamos a obcecarnos Con buscar ningún delantero ahora Porque Estamos primero Centrados en lo que Lo que puede hacer Joven Ya vamos Seguramente Creo que él está contento de estar aquí Y seguramente Él es un ganador Y si este año Hacemos una temporada importante Y ganamos cosas Él Me imagino que Queda seguir ¿No? Tiene contrato Creo que tiene esa cláusula también Que en función Sí, pero más que las cláusulas De fútbol No es solo por las cláusulas Te vuelvo a decir Lo mismo que he dicho De las innovaciones Tenemos que decir Que los jugadores O sea, si un jugador No está contento No está Y para un jugador Estar contento Lo que tenemos que hacer Es ganar Trabajar Trabajar a un buen nivel Trabajar Tener condiciones de trabajo De un nivel alto Hacer las cosas bien Tus posibilidades de ganar Suben Y yo creo que Si los jugadores Y además me imagino Que un jugador como Hobert No se va a mover por el dinero Se va a mover por esto ¿No? Por la ilusión Yo creo que Me imagino que Espero Que él quiera seguir La temporada que viene Porque señal que Esta temporada ha sido buena Has hablado tú De un nombre Pero porque es natural Si se va O cuando se vaya Lewandowski Que ojalá Este aquí otro año Y bien Señal de que ha ido bien Este año Tienes que aspirar a un top Haaland ¿Es una utopía para el Barça En esta situación económica? A ver Primero hay que saber Si Haaland es lo que nosotros queremos O del futuro No sabemos ahora O sea Nosotros a día de hoy No queremos a ningún Tenemos a Hobert No estamos planeando Ningún Nobel En su momento Cuando llegue el momento De tomar alguna decisión Si esta decisión La tiene que tomar Y si la tengo que tomar yo Si porque estoy aquí En el club Ya nos plantearemos Las opciones que haya Pero creo que a día de hoy No es el momento De hablar de ningún jugador Un jugador Que está despuntando En el Sporting De Lisboa Como es Jogueres Es uno de los jugadores Que podría entrar En ese perfil De futbolista De Bueno Es un buen jugador Está marcando goles Hace tiempo en Portugal Lo conocemos Seguramente Como otros más Pero como te he dicho No es No es nuestra prioridad A día de hoy Y tampoco Estamos pensando En ningún Nobel Para su historia Porque no sabemos Y queremos que Jogueres siga Contento Marcando goles Y al menos Una temporada más Porque como te he dicho Sinal que hemos ganado cosas Y que él está contento De estar aquí Por eso no No vamos a hablar ahora De ningún jugador Es más que obvio Que Deco No va a contar A los periodistas Los planes del club Y ahora seamos Con el temazo Principal Como sabemos Ya es un secreto A voces Que el Barcelona Está buscando Delantero Para sustituir A Robert Lewandowski Como dije antes Y salvo sorpresa Robert Lewandowski No va a seguir En el Barcelona La próxima temporada Pues bien Atención A esta noticia Bomba De última hora Una fuente deportiva Muy importante Y cercana Al club Acaba asegurar Que es Alaporta Ya ha elegido Al delantero Que va a sustituir A Robert Lewandowski La próxima campaña Y es nada más Y nada menos Que su gran deseo Y obsesión Erling Haaland Ya la puerta Sabe Y salvo sorpresa Que Robert Lewandowski No va a seguir En el Barça La próxima temporada Y su nuevo club Va a ser Nada más Y nada menos Que el Inter Miami De Leo Messi Pero ahora viene El verdadero bombazo La misma fuente Afirma Que Erling Haaland Por su parte Ya ha dicho A Pep Guardiola Que por cierto Tampoco va a seguir En Manchester City El próximo año Y a sus compañeros De la selección Noruega Que va a jugar En el Barcelona En la próxima temporada Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Una grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no les cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo ¡Vamos!